Bueno, llegamos aquí con la, ¿cómo se llama? Vean ese pasaje. Este, entonces el pelo del chino no está bueno. No, no está bueno. Hay que se pongan los 80 años. Pero mire por 80, ahí es gusto del chino. El chino se pintó el pelo, es iluso. Pero fíjate vos, que yo le dije rojo. Y es también, ¿no es rojo vos? Es como Corinto va. Ajá, lo así. O sea, mire no sirve chino. Yo rojo lo dije al serrote. Aquí en la cámara ni se mira. Yo te voy a ir a llamar yo. Serrote me hizo mierda, me hizo mierda el pelo. ¿Pero quién tiene la culpa pues? Rojo es como la guarda roja de trucho. Ahora que te devuelve el dinero chino, ahí te lo voy a pedir el dinero que te devuelve, porque por gusto. Pues la verdad, cobro, ¿qué? 150. Ajá, 150. Vaya, 150, mira cómo te dejó. Sí, pero al que yo le dije rojo. Te dejó el cabello entonces. El serrote me dejó yo, porque él también no es rojo. Bueno, entonces hay que preguntarle a él que... Porque también no sirve ese color que te echaste chino. Chingase tu pelo vos. Pero así lo pidió chino. Pero lo que pasa es que como que él también tuvo clavo, porque no, o sea que él pidió el color. Ajá. Y el color le echaron, que no era así supuestamente. Ajá, no era así. ¿Pero no es así, baby? Porque es que ese no es rojo. Rojo es como el color chino. Ajá. Este entonces, ¿qué color es ese entonces? Es como corinto. Como corinto, algo así, ajá. Yo le dije a rojo el serrote y esta mierda me... Va haciendo como este color, ve. Ajá, es cierto. Va haciendo casi como este color, ve. Sí, ya. ¿Color de flor? Ajá. Sí, así va haciendo casi como este color, ve. Y así en el sol como que si ya brilla más bastante, ¿ves? Porque así cuando no está en el sol no se ve, y aquí en la cámara no se ve. ¿Cómo se va a venir? No va a querer venir porque... ¿Pero por qué el chino se dejó pintar ese pelo pues tan feo lo dijo? Yo le dije a rojo el serrote y me chingó el pisao más que todo. Pero por gusto tu billete. Sí. O sea, mira te quedó malo chingó. A ver si venga, que le voy a decir. Dejemos a ver si van a llegar a una conclusión, si te lo va a arreglar o te va a devolver el dinero. A ver qué pasa va. A ver que... Ya no devuelve el dinero. Ah, ya no. Ya que ya no. Más que todo lo que tiene que hacer ahí entonces ya... Más que todo ya lo aprendí. Echale otro tinte más que todo. Sí. Para que quede normalmente si lo quieres arreglar. A veces si se le hubiera pintado de cancha se le hubiera visto un poquito más fuerte. Ajá. Mejor me lo hubiera pintado de cancha. Pero como usted rojo pidió, porque el rojo usted lo pidió. Sí, me dio la cagión. Pero esta mira no es puro rojo. Mejor lo que hubieras hecho es llevar para comer su dinero. Y ciento cincuenta, ochenta. Ajá. Ciento cincuenta pagodes. Mucho. 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 Su cultura es suerte. Tudos, hombre. Te gusta. Ese es nuestro hombre, amigo ese es el chino, el chino es el del hijo porque usted escuchó. Es un amigo, ahí está el que le pintó el pelo, que guapo, guapo esa mierda no le quedó bien al chino. Para la sombra, el color supuestamente sería rojo, pero a él le picaba por pintarse el pelo, por eso fue que yo sabía que lo pintara mal. Yo te dije rojo y esta mierda no es rojo y me chingaste la cabeza. Este no es rojo, ese es el pelo que pinta su trabajo, el chino está, esa no sirve. Esa mierda no sirve. Es puro cheje. Esa gozana no sirve, mira el color que le echó. Y él así pidió, pues dijo no quiero un rojo intenso. Porque a esa gozana le quedó buena, no le quedó nada bien al chino. Pues a mí eso no me importa, porque él dijo que quiero un rojo que no sea tan intenso, me dijo, porque se me va a ver muy rojo. El rojo es este, mira. Mira, ese es un rojo corinto. Es que tú me chingaste, güey. Sí, porque ponerle, mira, lo que pagaste ahí y lógicamente, y ahí como dijo que el dinero no se va a devolver. Yo sé que, imagino que no. Pero lógicamente te tiene que aplicar otro tinte que te quede parejo, pues. Digo yo, pues, no sé. Así como otra de negro, para que sea mi color normal, negro. O echarle un rojo, pero que sea un rojo. No, un rojo no. Y el chino quería así, mira, chenta, y le dijo, así solo cargan los... Pero ese pelo no le quedó bien ni mierda, le quedó bien al chino. ¿Devuelve el dinero entonces? Entonces no puede trabajar. Que puta, yo no le devuelvo ni mierda. Y él dijo, quiero un rojo que no se vea tan intenso, ahí está el rojo. Pero esta mierda no es rojo, güey. Entonces, ¿qué color es? Azul. Es Corinto. 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 Ni sabe distinguir los colores. Sí, hombre. Cuando le piden un trabajo a él, que le expliquen bien. Porque él dice, lo quiere así y así. Y tal vez uno no sabe tan bien. Ese es el problema de uno meter las patas. Mira, eso ni es rojo, mira. ¿Qué? No, este es... Como color naranja. Tampoco. ¿Entonces devuelve el dinero entonces? Porque por gusto, ni moca por gusto venimos aquí. Corriendo se lo voy a devolver. No tenga pena. Ni moca por gusto. 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 voy a decir otra lo que puede pasar es que tenía el pelo muy corto y no le agarró la parte porque se le di la negra el pelo no son rayitos rayos ojo rayitos pero como se echa gelatina no se que se echa tu eres este tu eres primo de Gerson Gerson de Mogollón no pe si o no pregunta el fue tu enamorado no no mire como se desploran yo estoy diciendo la verdad porque como yo trabajé y no trabajé con Gerson me conoce desde muy atrás ya piensan la cosa es de que yo te recomendé con el chino porque vos supuestamente haces bien el trabajo ya me dijo y ninguno me viene a reclamar mi mierda hasta que viene a decirme ya ve el chino me dijo no quiero un rojo intenso porque me voy a mirar puro pájaro loco cheje dice o sea le gusta picar el palo si pero no quiere ser cheje pero le gusta picar bueno el chino te gusta la otra banqueta entonces no habla pues chino te gusta para que el estaba enamorado el con casaca vino a pitarse el pelo porque a él le gusta el lobo ya viste te das cuenta por eso fue que vino a conocerlo también no como me va a gustar a mi un compañero hombre no hombre cuidado ahí si que es que me gusta que le gusta que le hable pero ahí que se le puede hacer para poner el pelo al chino vos y chaletín solamente pintándoselo todo si él quiere pero de rojo o de ahí esta sucio lobo mejor me lo vuelvo a pintar de negro pero sería otro pago extra pues chino porque ahí dejó ese negocio él dijo rayitos rayitos y ahí esta pero Miguel que no se esté metiendo la mierda porque no es con él lo que venimos a arreglar nosotros porque él ve usted me dejó chino yo me puedo meter usted no me madre para que me mande para poco usted no está hablando también porque usted lo pagó no pero yo le recomendé a que él pero usted lo pagó yo le recomendé a que él si usted le hubiera pagado la mierda así para que tiene derecho a meterse la trompa si usted tampoco pagó yo conchito estoy hablando con usted por lo que usted se meta yo estoy hablando conchito lo que estoy hablando es porque se deja meter usted yo conchito estoy hablando tampoco pero si ese me chingó la cabeza me me chingó todo el pelo y así que todo el pelo dice pues si devuelve el dinero entonces que le va a pagar que no tiene ni mierda se lo voy a gastar ya en la calle yo lo voy a chupar lo voy a pasar a chupar jajaja me invitaron para desgraciado ya me invito a mi chela por el pinte del chino jajaja el saludo del chino entonces que te pinta de negro chino o también te chingaste ese pelo chino no dijiste que ibas a venir a arreglar el pelo pues ni hablar solo la chenta o así quieres andar huevos paia por que no hablar lo que pasa es que a chino le gusta lo que pasa es que ya viene ahí sudando calentura ajena de él a la chenta no yo yo tengo a mi marido usted es que usted no tiene que andar peleando el pelo de él pero que si usted es de chino pues miente nada ajá que no como yo no se porque le estoy preguntando que chingado sepa ahi que me lo vas a volver a pintar de negro otra vez vos o que pobre este le digo no se porque vengo calentando yo tengo a mi marido para que estén diciendo esa mierda pues si pues si que vas a hacer lobo no pues como yo no sabía como yo miro que tanto los pelea va por eso yo digo que 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 es va la otra cosa dice que era su marido chino la chenta no hay chino no la china pensó era su marido chino la chenta no no hubiera sido su marido dije yo vamos a probar lo pelear no no por eso le digo yo que mire ese pelo esa mierda como le quedo pero el chino dice ahorita lo voy a alegar lo voy a alegar no se esta pero vamos a chenta vamos a chenta di solo yo estoy hablando si se lo vas a volver a pintar de negro vos o que ve yo se lo pinto pero con dinero eh pues si usted solo diga que si quiere trae como crees que te voy a pagar otra vez y si vos me lo hiciste mierda y no usted mismo con su trompota me dice si ese me gusta pero esta mierda no le robo es corinto es corinto es de rojo es chingazo para la casa dice una mierda y sale con otra no es chiste pues si me lo vas a volver a pintar o que me dejas a la billeta y dice que si se lo voy a pintar pues mientras que se ponga negro esa mierda porque el color esta pisado me chingo hombre vos por ahí no se puede echar el negro encima porque le vas a acabar el pelo no esta tiene que andar chico se le puede echar otro se le puede echar otro si usted no preguntele cuándo le cobra por hacerse el tinte negro eso lo puede echar en todo el pelo tres chocas tres chocas vaya le sale más miento como ella te hizo mierda el pelo que te lo sigue haciendo mierda no hombre es que no se explicó bien el color que el quería yo le iba a pintarte los criaditos canches los criaditos canches es como los carga la perra esa es perros usted que no es canche valo no es que no tengo mis letras pero algo asi que se le mirara cambiado que se le mirara como abuelo ya no mira pero toca el pisado ya no mira pero toca claro si chino si lo lo vas a volver a pintar o que por eso le digo tres chocas le cobro por pintarle con negro como lo paguen como quieres que te vuelva a pagar yo si como puede pensar que voy a pagar tres chocas yo los tengo pero no te pagan tres chocas yo mire que puchicazo es el chino porque dijo que iba a venir a alegar por esa mierda si si quien agarro mi sombrilla o quien se la trajo alla la dejaste alla la dejaron pero no se la trajeron bien bien ahi anda ya ves que le dije ustedes la dejaron alla abajo mira la yo si si ustedes la dejaron ajá pero eso en la moto el dia que lo quebraba ajá el que la dejo aquel dia fue usted en la sombrilla en la moto puta roja la dejo los patrones Miguel ay yo no ve que vamos a quedar entonces pues si si usted tiene las tres chocas dice mi cuate mi amigo es aqui y le va a hacer el trabajo pues si porque dinero ya no pidan porque ya el lobo y la china lo chuparon ya lo mismo chuparon ya no hay billete mas palabras mas estas palabras ya por eso se tienen que explicar bien las mierdas mire usted mejor hago una cosa y usted tambien cuando se dice el color enséñenle si si o cual putas quiere porque despues se arrepienten del color que dice solo de boca no se sabe que color quiere como quien dice voy a pedirle un color blanco ahora vos hombre color afana y la cara que le tiene salida en la cabeza un montón de negro entonces lógico es negar al negro si lo mismo trae de color normal y negro otra vez para todo hay solución para todo hay solución solo digale cuando y se lo vuelve a pedirle otra vez ahí si que entre ustedes va a quedarse esa chingadera de uno ahí si que tienen que quedarse en un acuerdo como van a quedar de uno porque ahí si que la palabra lo tiene el chino y el lobo de uno pues si porque ustedes mismos hicieron el trato bueno entonces arregle ese pues que es trucha que es trucha que es el baño de la sienta cánse la trompa a usted que le importa no te traga la sienta no como vienen ahí peleando con chino como que si fueran remite nada como que si chino fuera chiquitillo chino es el grande que se defienda solo por Dios pero nadie nadie no esta peleando nadie no esta peleando que tiene problemas en el culo es que vamos es que vamos puede que vamos dando a entender va ahí pero mira ya tiene rato de conocerlo dice no dice que lo conoce lo que pasa es que pero él lo reconoció a usted de muy atrás de muy atrás solamente que de muy atrás lo conoce otra vez yo lo vi con Gerson allá en la nueva Gerson López por eso como que trabajamos juntos trabajamos juntos allá en la platanera y entonces por eso yo me acuerdo a los primos ya